Al principio ya se ha tomado una decisión distinta, que es la apertura de las terrazas, que en Burgos no es posible, en Burgos Capital. Por tanto, ya hay una diferencia y efectivamente las terrazas se abren a partir de ahora. Sobre los criterios provinciales, nosotros dijimos la semana pasada que tomaríamos la eliminación de las restricciones cuando se alcanzase el entorno de los 400 con un más menos, que es el caso que tiene León, siempre y cuando hubiese un descenso sostenido, que es lo que nos marca la incidencia a siete días. Cuando la incidencia a siete días es menor de la mitad de la incidencia a catorce, eso quiere decir que el descenso es sostenido. León es como provincia, con una incidencia de 100 puntos por debajo de las demás, está en 420 a día de hoy, por tanto, está en el entorno, está en lo que dijimos, por tanto, mantenemos el criterio. Los criterios son provinciales, insisto, porque estos criterios se determinan de acuerdo también a la capacidad asistencial, que es la capacidad asistencial provincial, y se determina así porque, insisto, se hizo en el Consejo Interterritorial de Salud y, por tanto, nos vamos a sujetar a esto. Sobre si permitimos diferencias o no en la provincia de Burgos, como bien sabe, le acabo de decir, hay diferencias en el municipio de Burgos, no se abrirán las terrazas, en el resto de la provincia sí se van a abrir las terrazas, pero creemos que los niveles de alarma deben de ser uniformes para las provincias y vamos a mantenernos en ello y vamos a mantenernos, insisto, en esos criterios comunes que tantos meses nos ha costado establecer.